Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos nuevamente por aquí. Como todos los martes, nos encontramos en este mismo horario realizando el Webinars de duplicación. Duplicación. Duplicar, duplicar, duplicar. La idea es duplicar muchas cosas. Ya lo vamos a desarrollar. Antes de eso, me voy a presentar. Directamente estamos transmitiendo el Webinars para el Fondo de Inversiones Skyward Community. Skyward Community, ya una empresa totalmente sólida, seria, transparente. Algo realmente muy importante es que lo que estamos haciendo a través del Fondo de Inversiones es motivando a muchísimas personas del mundo que puedan conocer nuestra tecnología, la tecnología de Unique Stream Technologies, que hoy se está presentando a través de un sistema de transporte totalmente innovador y el Fondo de Inversiones es el que se encarga de hacer la difusión de todo esto, de todas las informaciones, de los acuerdos internacionales, de los pasos de crecimiento de nuestra compañía. Y así nosotros representamos un Fondo de Inversiones totalmente abarcativo a nivel mundial. Me voy a presentar para los que no me conocen. Hay muchos que ya me conocen, hay muchos que todavía no. Entonces, les cuento. Yo soy Jano Reyes, soy miembro de la compañía con... En la empresa tengo el rango máster. Además de eso, soy coach internacional de inversiones, con un diplomado en oratoria moderna, con programación neurolingüística. Además, soy conferencista, es lo que estoy haciendo aquí en este webinar. Soy motivador y también mentor y formador de líderes. Nosotros trabajamos con los equipos de líderes en distintos países, en todo el mundo. Entonces, cada vez que ingresa un nuevo miembro a nuestro equipo, vamos formando, vamos capacitando, le vamos dando mentoría, les vamos dando la capacidad de que ellos puedan desarrollar su máximo potencial. No hay mucho secreto. Es ayudar a la otra persona a que se descubra a sí misma, que descubra su potencial con el que ya viene de nacimiento. Nada más que muchas personas en diferentes momentos o en diferentes etapas de nuestra vida vamos a descubrirnos o autodescubrirnos. Y a veces hay personas que nos ayudan a poder descubrirnos. Entonces, de eso se trata la mentoría. Tratar de encontrar dentro de nosotros algo como es la información tan valiosa, el conocimiento, las capacidades cognitivas que tenemos. De eso se trata la mentoría. Así que, antes de avanzar con el webinar, yo quisiera darles las gracias a las personas que están aquí, Elena, Arnaldo y todas las personas que se van a sumar, los que van a ver la grabación también. Así que va a ser un placer. Voy a compartirles un video introductorio para comenzar y de ahí vamos a entrar en concreto en el tema de duplicación. Vean este video con atención, por favor, que no hace otra cosa que demostrar cómo ha crecido nuestra compañía hasta el día de hoy y cómo nos encontramos nosotros posicionados mundialmente como empresa y como industria. En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky String Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatolio Unitsky, en ocho años se creó algo, que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques en EPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U-S-Team Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, en Univike. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U-S-Team entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Gimno Trans 2016, en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220.000 M2. La tecnología de U-S, que ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, a miles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U-Sky en los Emiratos Árabes Unidos en Scharje. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, U-Sky Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en los O comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció una conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de U-Sky Incorporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y 6 complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de U-Sky, Los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de West y al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Umitsky Stream Technologies Inc. Perfecto. Bueno, espero que se haya escuchado bien el video. Me confirman, por favor, Elena y Arnaldo. ¿Se escuchó bien el video? ¿Pudieron tener buen audio? Perfecto. Recién me di cuenta que estuve hablando ahí por sobre el video. Espero que no haya habido algún desperfecto porque estaba abierto el micrófono y no me di cuenta. Pido disculpas. Bien, vamos a avanzar entonces. Como yo les decía, lo que tenemos nosotros en tema específicamente para este webinar es el tema de duplicación. En el tema de duplicación ya es una enseñanza que la venimos transmitiendo, la vengo transmitiendo hace un tiempo importante. Nosotros simplemente lo que queremos hacer a través de esto es transmitir para ustedes algunos pasos sencillos que los van a conducir al éxito. Y vas a decir, Jano, pero tienes la fórmula del éxito. No, no tengo la fórmula del éxito, pero son consejos, son sugerencias que te pueden ayudar. Te pueden ayudar muchísimo a poder trabajar mejor, a poder desarrollar de una mejor manera tu trabajo diario. Si estás, bienvenida, Alba, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Y entonces decía, tienes la posibilidad de aplicar técnicas, de aplicar sugerencias, consejos que te puedo acercar, que te puedo brindar para que tu trabajo sea más profesional, para que sea, ¿cómo te puedo decir? Para que mejores, para que tengas una evolución en tu propio trabajo si estás representando nuestra compañía. Y si no lo estás haciendo, porque esto lo ven personas de nuestro equipo, de nuestra compañía, que están participando aquí, y también la gente que ve la grabación. Y cuando se ve la grabación, lo puede ver todo el mundo, porque está en internet, en YouTube. Entonces, es un lugar de acceso para todo el mundo, lo van a poder ver. Entonces, por eso siempre hablo a las personas de nuestra empresa, de nuestra comunidad mundial, y también a las personas que todavía no lo son. Nosotros, en este webinar de duplicación, estamos reforzando conocimientos, experiencias, estamos ayudando a que realmente se pueda trabajar de una manera más cómoda, más práctica, para la finalidad de tener mayor producción en lo que hacemos. Así que, si todavía no eres parte, están abiertas las puertas para ingresar a nuestra compañía, para invertir, para ser socio activo, para trabajar junto a nosotros, junto a una comunidad internacional. Bueno, nosotros, en lo que es duplicación, vamos a abarcarlo desde algunos conceptos. La duplicación, la podemos entender de muchas formas, de muchas formas. Principalmente, vamos a entrar cómo nosotros duplicamos la información, cómo duplicamos la cantidad de personas que conocen la información de nuestra compañía, que conocen nuestro sistema de transporte, que conocen nuestro sistema de ganancias, nuestro sistema de inversiones. Vamos a duplicar la cantidad de gente a nivel mundial. Si conocían 100 millones, que sean 200 millones. Si conocían 200, que sean 300 millones de personas. Lo que sea. Es un número gráfico que estoy utilizando nada más. Pero tenemos que duplicar eso, que cada vez se conozca más. ¿Por qué? ¿Por qué específicamente? Porque si el mundo se entera de las malas noticias, también se tiene que enterar de las buenas noticias. Y esto es una buena noticia. Una buena noticia es algo que realmente es un proyecto, uno de los proyectos, que realmente aporta beneficios para la humanidad. Entonces, todo el mundo tiene que saber cuáles son las cosas buenas que están surgiendo. Cuál es la cantidad de beneficios que nuestra industria y nuestra compañía trae para todos. Pero para poder nosotros duplicar todo eso, hay ciertas cosas que primero las tenemos que duplicar dentro de nosotros mismos. ¿Qué sería eso que tenemos que duplicar? A ver, si quieren interactuar por aquí, lo pueden ir haciendo. Elena, Arnaldo, Alba. Alba es de Colombia. Elena es de España. Arnaldo de Paraguay. Hoy estamos de distintos países y hay mucha gente más en nuestra comunidad de distintas naciones del mundo. Entonces, yo voy a ir preguntando y el que quiera participar y pueda hacerlo, puede escribir por el chat. Es la única forma que lo van a poder hacer por esta plataforma. Ahí dice Arnaldo, lo que tenemos que duplicar es conocimiento y capacitación. Exacto, exacto. Son cuestiones internas que nosotros podemos, tenemos que duplicar, mejor dicho, no podemos, sino que tenemos que duplicar para que podamos luego duplicar hacia afuera y duplicar nuestra producción. ¿Qué otras cosas más se les ocurre a Alba y a Elena? ¿Qué otras cosas más tendremos que duplicar en nosotros para que podamos tener la duplicación en la parte externa a nosotros? Las leo por aquí, las leo. Así que escriban, escriban tranquilas. Entonces, ya dijo Arnaldo, conocimiento y capacitación. Muy bien, muy acertado lo que dijo Arnaldo. Bien, mientras espero aquí los mensajes, seguimos avanzando. Entonces, nosotros tenemos diferentes formatos de duplicar la información hacia los demás. Tenemos diferentes formatos, tenemos diferentes maneras, medios, herramientas para que toda la gente se entere de nuestra compañía, de nuestra industria, de nuestros beneficios. Pero las cosas importantes para duplicar en nosotros son necesarias como el conocimiento, como lo dijo Arnaldo, como la capacitación. A través de la capacitación vamos a tener conocimiento. Tenemos que duplicar y renovar nuestros objetivos. Porque si nosotros estamos aquí, si hemos emprendido un camino diferente a lo que hace el resto de la gente, tenemos que duplicar y renovar eso. Mucha gente se lo va olvidando en el tiempo. Entonces, es importante duplicar ese sueño, ese objetivo que tenemos. ¿Por qué ingresé en este camino de cambio? ¿Por qué emprendí un camino de vida diferente a través de un trabajo diferente, de una actividad diferente? ¿Por qué? Porque quiero ser mejor, porque quiero aprender más, porque quiero ayudar a la humanidad, porque quiero hacer cosas que me lleven a un crecimiento financiero, porque quiero ser más profesional. Todo eso lo tenemos que duplicar. Es importante duplicar la motivación también. Por ahí estás ya a un 40% de lo que habías ingresado. Quizás ingresaste con una motivación del 100%, pero hoy estás al 40%. Eso se debe a muchas cosas. Se debe a las cosas que te suceden en la vida, al desgaste, en muchísimas cosas más, la rutina, la monotonía, muchas cosas. Entonces, hay que renovar también en la motivación. Entonces, ¿cómo voy a renovar la motivación? Viendo, bueno, ¿qué es lo que hice hasta aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer de aquí en adelante? Hay muchas cosas que hay que duplicar primero. Las ganas, la persistencia, la motivación, el conocimiento, el aprendizaje, la capacitación. Hay el autoestima. Los buenos hábitos, dice Elena, excelente, excelente Elena. Porque si nosotros tenemos buenos hábitos, vamos a tener una vida realmente distinta al resto. Distinta inclusive a la vida que nosotros mismos teníamos anteriormente. Tengo que empezar a desterrar malos hábitos para tener buenos hábitos. Entonces, la repetición de eso va a lograr virtudes. Dicen que la virtud es la repetición de las buenas obras. Entonces, si yo tengo buenos hábitos, voy a ser una persona virtuosa. Y siendo una persona virtuosa, todo lo que desarrolle va a ser excelente, va a ser maravilloso. A ver. Sucede. Muchas veces sucede. Cuando te dicen, me gusta juntarme contigo o me gusta hablar contigo porque realmente eres distinto al resto. ¿Les pasó eso alguna vez o no? Yo creo que sí. Me gusta hablar contigo porque no eres una persona que habla como todos. Hablas diferente. Tienes algo diferente. Una magia diferente. Tienes algo distinto que a mí me satisface. Que a mí me llena. Que a mí me hace sentir distinto. Bueno. Eso habla de que eso sucede con las personas virtuosas. Las personas que son virtuosas con el solo hecho de hablar dos o tres palabras de tu llegada cuando hablas con otra persona. La persona virtuosa resalta y se distingue del resto. Rápidamente se nota quién es una persona virtuosa y quién no. Porque tiene algo distinto. Y te gusta estar cerca de esa persona. Te gusta compartir y te gusta hablar. Con la sola presencia se puede marcar la diferencia. Entonces, eso habla del trabajo interno que viene haciendo la persona para poder lograr ser eso. Entonces, al resto, les va a dar gusto escucharte. Les va a dar gusto hablar contigo. Buenas tardes desde Barcelona. Bien. Bienvenida, Alma. Saludos. Gracias por estar aquí. Ya te había saludado antes, pero aquí estamos. Entonces, de eso se trata. Si nosotros buscamos duplicación. Duplicación en producción financiera, en crecimiento y demás. Además, dice Alba, yo busco tener claras las ideas para poder enseñar a otros. Excelente. Y sí, porque uno no puede enseñar a otros si uno no tiene claras las cosas. Es lo principal. Entonces, cuando nosotros tengamos la intención de duplicar nuestro crecimiento financiero y muchas cosas más, nuestra producción, nuestro profesionalismo y demás, primero tenemos que duplicar todo lo que hemos mencionado anteriormente. Bueno, vamos a avanzar entonces. Habiendo hecho esos pasos, ¿cuál es la forma de duplicar la motivación, la energía, el entusiasmo, la alegría, el conocimiento, la sabiduría, la capacitación, el profesionalismo? ¿Cómo hago todo eso? Hay muchas herramientas. Escuchar muchos webinars. Escuchar muchos webinars de Jano aquí, los martes. No, es una broma, pero eso va a servir porque estamos tirando algunos tips que a ustedes le van a servir mucho. Leer libros, hay muchísimos libros que son muy buenos, que tienen un contenido muy importante. La parte reflexiva de la persona también es importante. Hacer mucha meditación, mucha reflexión. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir una vida totalmente acelerada, pero si de vez en cuando no detengo la marcha para entrar dentro mío, y mírenme que yo automáticamente cierro los ojos. ¿Por qué? Porque es un acto como un reflejo, ¿no? Es un acto inconsciente de que cuando uno quiere entrar dentro suyo, cierre a los ojos. ¿Por qué? Porque nada más externo me tiene que distraer. Y es necesario que yo de vez en cuando ingrese dentro mío para hacer reflexión, para ver cómo estoy, cómo están mis cosas, cómo va mi vida, cómo van mis ideas, mi pensamiento, mi carácter, mi voluntad, muchísimas cosas. Entonces, yo no puedo decir que conozco a los demás y no soy capaz de conocerme a mí mismo primero. Para eso, tengo que hacer una mirada a mi interior, un recorrido por dentro mío. Así que de esa forma podemos conocernos y podemos trabajar en nosotros. Dice Alba, y también a través de eso poder trabajar y crecer con un buen equipo de líderes. Hola a todos. Excelente, excelente lo que están aportando. Entonces, nosotros tenemos diferentes formatos de cómo presentar a nuestra compañía para duplicar la cantidad de personas que conozcan sobre nosotros. Uno de los medios es a través de presentaciones offline, como lo están viendo en esta imagen. También, con una cantidad de público determinada, esa cantidad la va a marcar la capacidad del lugar, del auditorio donde yo vaya a hacer la presentación. Hay lugares que son para 10 personas, para 20, para 50, para 100, para 500, para 1.000. Según la expectativa y la capacidad que yo tenga de captación de personas, voy a tener que buscar el lugar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que yo por primera vez quiero hacer una presentación así, presencial, para 200 personas, por ejemplo. Entonces, el primer paso es buscar el lugar. El segundo paso es buscar que tenga, que reúna todas las condiciones técnicas, el lugar que yo necesito. Si el lugar no las reúne, voy a tener que contratar compañías, empresas que brinden esos servicios. La parte técnica es el sonido, la iluminación, la parte visual, donde voy a transmitir y voy a proyectar las imágenes. Entre una pantalla tradicional, que es un lienzo a través de un proyector, lo más aconsejable entre eso y una pantalla LED, lo más aconsejable es una pantalla LED. Son algunos tips que yo les estoy acercando para el momento que ustedes quieran hacer una presentación así, presencial, con 100, 50, 200 personas. Son las cuestiones que hay que tener muchísimo en cuenta. Por otro lado, siempre aconsejo de que no es muy inteligente querer tener una buena respuesta en lo que es la cantidad de personas que van a participar. Si yo no me tomo el tiempo necesario y prudente para difundir este evento que voy a realizar. Entonces, mínimamente, no tengo que tener un mes de publicidad previa. Dos o tres meses antes, yo tengo que estar haciendo publicidad del evento que voy a realizar. ¿Y cuáles son los medios que voy a utilizar? Televisión, radio, prensa escrita, prensa gráfica, diarios digitales, redes sociales. Por todos lados tiene que salir la publicidad del evento porque, como siempre digo, detrás de cada red social hay un público diferente. Entonces, de esa forma nosotros vamos a lograr el objetivo que nosotros estamos queriendo lograr. El objetivo es llegar a cierta cantidad de personas y para que yo tenga esa concurrencia, tengo que utilizar todos los medios de comunicación habidos y por haber para poder lograr ese objetivo. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por estar aquí. Ana también desde España, desde Barcelona. Gracias, eres bienvenida. Estamos interactuando, Ana, un poco con los chicos. Aquí está Elena de España, está Arnaldo de Paraguay, Alba también de Colombia, viviendo en España. Gracias por estar aquí, queridos compañeros, querida comunidad. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir interactuando y vamos a ir haciendo la presentación de este webinar en el paso a paso. Otro formato que nosotros tenemos en nuestra compañía para poder lograr la duplicación del conocimiento, de cantidad de personas a quienes queremos llegar, que conozcan nuestra industria, también es el formato online. Hay una diferencia con el formato presencial. A través del formato presencial, a través del formato presencial, yo lo que voy a hacer es llegar a personas de forma directa, pero voy a estar limitado por el cupo de personas, porque el lugar físico no me permite más que eso. Pero en el formato online, yo puedo llegar a miles y miles de personas de todo el mundo, a través de distintas tecnologías, como puede ser un teléfono celular, un ordenador, una laptop, una computadora, como le llaman en cada país. Yo voy a poder llegar a rincones del mundo que quizás nunca conocí, quizás ni me imaginaba. Quizás antes de que existiera el internet, si yo quería dar una conferencia para personas de la India, tenía que viajar a la India, ¿sí? Entonces ahora imaginariamente nosotros viajamos y estamos en todos los lugares, somos omnipresentes gracias al internet. Entonces ese formato a mí me ayuda, que yo detrás de un ordenador, detrás de una cámara, y gracias a una señal de internet, yo pueda llegar con mi información a muchísimos lugares. Es el que nosotros más aplicamos y es una herramienta maravillosa. Por otro lado, también tenemos una forma de contactarnos con el potencial inversor o con la persona que está necesitando saber de nuestra empresa, es a través del llamado telefónico. Pero un consejo importante es que en el llamado telefónico, más allá de la cordialidad y todo eso que lo vamos a hablar después, nosotros tengamos un tiempo preciso, ese tiempo no tiene que ser dos ni tres horas. Si la persona quiere eso, si la persona quiere conversar más y demás, excelente. Si no se puede reunir en otro formato, excelente. Podemos hablar, a mí me ha tocado tener charlas bastante largas con personas y hemos llegado a un punto de confianza, de la que la otra persona se sentía en confianza y yo también, de hablar como si fuera que nos conociéramos hace muchísimo tiempo, hace años. Pero recién era la primera vez que estábamos hablando. Entonces, siempre aconsejamos que la llamada telefónica sea para dar nuestra presentación, presentarnos nosotros, soy tal persona, represento a tal compañía, tú dejaste tu número, recuerda cuando viste tal anuncio en las redes sociales, yo te invito a que podamos reunirnos porque estoy aquí para brindarte el asesoramiento que tú solicitaste. Entonces, yo te invito que me des un horario en el día o en la semana, día y horario, para que podamos agendar una reunión donde yo te puedo mostrar todos los detalles de nuestra compañía. Documentación, la parte legal, los registros, la parte técnica, la ingeniería, cuál es nuestra visión como empresa, cuál es nuestra misión también, qué es lo que queremos hacer en el mundo. Todo te lo voy a mostrar en esa reunión porque, ¿saben qué? No es lo mismo hablar por teléfono con una persona y no le vas a poder mostrar imágenes, no le vas a poder mostrar videos. Entonces, todo, el receptor, todo lo va a tener de tu boca, ¿sí? Lo va a escuchar de tu boca y nada más. Pero esa persona necesita poder ver cosas concretas y a eso lo mostramos en una reunión a través de Zoom o a través de alguna plataforma donde nosotros podamos mostrar cosas concretas, obras concretas de nuestra compañía. Por eso siempre aconsejo de que toda la presentación no sea dada por teléfono porque no es lo más acertado, ¿sí? Tratar de lograr un día horario para la cita, hacer una reunión privada con esa persona y mostrar. Son cosas que quizás todos ustedes ya la saben, pero las personas que van a ver la grabación quizás no y para otros les va a servir para refrescar. Es así, esto ya lo sabían, vamos interactuando. No los quiero cansar hablando yo solamente, así que espero sus mensajes por aquí. Ustedes ya lo están haciendo así. Cuéntenme. Y lo que están viendo aquí son algunas redes sociales. Solamente algunas. Todas estas son conocidas por ustedes. Yo siempre aconsejo de que utilicemos todos los medios de comunicación posible. Todas las redes sociales posibles. ¿Por qué? Porque detrás de... Y aquí está Ana que es community manager y ella puede confirmar eso. Este... De que detrás de cada red social hay diferentes públicos. Y dentro de cada público hay diferentes edades. Hay personas que son más grandes que otras y usan una red social específica y otras las usan personas más jóvenes. Por otro lado, también hay redes sociales que son para cuestiones familiares o cosas cotidianas y hay otras que son para negocios. Como LinkedIn, por ejemplo. Allí se encuentran muchas empresas, muchos ejecutivos y demás. Entonces, cada uno muestra su producto. No solamente es para buscar empleo, LinkedIn, sino también que muchos se exponen cuál es el producto o servicio que tienen. Así que es un poco más dedicada y un poco más específica. Pero tampoco podemos dejar de lado las otras redes sociales. Porque en las otras redes sociales no sabemos quiénes están. Más allá de que son más generales. Hay jóvenes, hay personas de edad media, hay perfiles de hasta niños en las redes sociales como Facebook, Instagram, pero no sabemos quiénes están detrás. Entonces, todo tenemos que abarcar. Nosotros en la compañía tenemos la posibilidad de también, si tú quieres reunirte con un grupo de amigos, con un grupo de colegas, de conocidos empresarios, profesionales y demás, también puedes buscar un lugar adecuado, hacer una reunión con ellos, así presencial y mostrarles todo sobre nuestra compañía. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer online. Esto totalmente aparte e independiente de los contactos que llegan a través de nuestra compañía. Esto lo puedes generar con tus contactos personales y hacer este tipo de presentaciones. Lo hacemos en nuestra empresa tanto varones como mujeres, porque esto es una comunidad mundial mixta. Hay varones y mujeres, varones muy capaces, mujeres muy capaces que quieren que les diga algo. En nuestra compañía predominan las mujeres, ¿sí? Realmente hay un liderazgo importante, marcado, mucha capacidad. Es porque todos, varones y mujeres, tenemos la posibilidad y la capacidad de lograr llegar a donde nos propongamos, ¿sí? Dice Arnaldo, tenés razón, Jano, soy vendedor de consumo masivo y la venta y la venta es sobre catálogo catálogo personalizado. Qué bueno, qué bueno. Te felicito, Arnaldo. Algo también que nos caracteriza a nosotros en la compañía es que tenemos esa posibilidad de tener nuestros propios equipos de trabajo y en ese equipo de trabajo la cabeza, el líder o la líder siempre es importante que esté acompañando a su equipo, que se reúna con su equipo para ver cuáles son las cuestiones que hay que mejorar, qué es lo que le puedo aportar a la gente de mi equipo, qué es lo que están necesitando en todos los aspectos. Porque el peor error, yo creo que el peor error que puede existir en una empresa o en un equipo de trabajo es que la cabeza o el líder solamente esté pensando en los números. Solamente esté pensando en, a ver, cuánto produjiste tú, cuánto hiciste tú, cuánto, cuánta inversión entró a través de ti, cuánto esto, cuánto lo otro. Es una parte fundamental, pero no es lo único, no es lo único. El líder más completo es aquel que mañana te llama y te pregunta hola Ana, hola Elena, hola Alba, hola Arnaldo, hola Jano, hola Celestino Trinidad, ¿cómo estás aquí? Bienvenido Celestino, después me cuentas por el chat de dónde nos visitas, por favor. El líder más completo es aquel que en cualquier momento te puede llamar y te puede decir ¿cómo estás? normalmente usamos el cómo estás como una costumbre, ¿no? Pero no, verdaderamente preguntarte cómo estás, cómo te está yendo, ¿estás bien? Personalmente, anímicamente, ¿estás bien? ¿Tienes problemas? ¿Qué es lo que te pasa? Te estuve viendo un poco alejado, un poco... El verdadero líder es el que va a ir a tu encuentro, te va a buscar y va a tratar de saber de ti. Porque eso significa que no solamente le interesa el número que tú atraes, sino que le interesas tú como persona. ¿Por qué? Porque los equipos están formados por seres humanos, ¿sí? Y esos seres humanos tienen diferentes facetas, tienen diferentes situaciones propias del ser humano que pueden hacer que un día estés bien, después no, que hayas tenido un problema que no estés produciendo hace tiempo porque realmente hay cosas que te están sucediendo. Pero el verdadero líder no es el que te llama para retarte, para enojarse contigo. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué lo otro? Primero pregúntale ¿cómo está esa persona? ¿Qué es lo que le ha sucedido? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que no está de acuerdo? ¿Qué es lo que se puede solucionar? Ese es el líder. Entonces nosotros en todo esto ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en la duplicación no solamente hablamos de la duplicación financiera como lo dije al principio hablamos de cosas esenciales y fundamentales que son necesarias para que podamos todos tener duplicación. Duplicación personal y duplicación como equipo. Entonces hay pequeñas cuestiones cosas muy importantes que son pequeñas grandes cosas que hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Entonces así liderando así un equipo es como ese equipo va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque la persona a la que tú estás liderando se va a sentir cómoda contigo y eso es lo que hablamos al principio cuando Elena decía empezar a aplicar buenos hábitos. ¿No? quiere decir que tú como líder llegaste a ser una persona virtuosa y esos buenos hábitos también son aplicados en tu liderazgo. Llamar a los demás ver cómo están tratar de tener una conversación distinta a lo que sea trabajo eso hace que conozcas a tu gente. Yo no puedo decir que conozco a mi gente si solamente me reúno para dar instrucciones y para llamar la atención o para retar a los demás. Yo no puedo decir que conozco a mi gente. Soy una persona soy un jefe pero no estoy siendo un líder. Hay dos diferencias entre ser jefe y ser líder. ¿Sí? El jefe imparte órdenes. El líder acoge a su equipo. El líder conoce a cada uno de los integrantes de su equipo. ¿Por qué los conoce? Porque es cercano a ellos. Porque habla con ellos. Y no solamente de trabajo sino de muchas cosas. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poco más. Eso es algo maravilloso que tenemos en nuestra compañía. Y así estamos conectados a toda la humanidad. A todo el planeta. Nosotros tenemos muy lejos de ser un sistema de red de mercadeo tenemos un sistema de trabajo en red organizado. Un sistema de trabajo en red organizado. Donde tenemos muchos niveles pero aún así no es un sistema multinivel como todos los que se conoce. Tampoco es un sistema piramidal. Un trabajo en red organizado con una compañía de proyectos futuristas donde solamente brindamos el asesoramiento a los demás para que puedan conocer la innumerable cantidad de beneficios que tenemos para la humanidad y tienen la posibilidad de hacer su aporte para impulsar la tecnología y en un futuro cercano tener ganancias gracias a lo que aportaron en esto lo que es el crowdfunding. ¿Sí? Está claro el concepto. Entonces no somos un multinivel como todo lo que se conoce. No somos pirámides sino una nueva industria mundial con proyectos y demás pero que trabaja con un sistema organizado de trabajo en red. Bien. Ese trabajo en red ¿Por qué hablamos de trabajo en red? Porque vamos haciendo redes detrás de nosotros como lo ven aquí en esta imagen anterior. Esas redes están totalmente organizadas. Ustedes pueden ver que hay dos personas que hicieron un acuerdo que se están dando la mano y hay personas detrás de uno y de otro con su móvil en la mano. ¿Qué es lo que está haciendo esa gente? Está trabajando organizadamente asesorando a otros. Eso es lo que nosotros hacemos en todas partes del mundo y así todos representamos a nuestra compañía a nuestro fondo de inversiones. Cada uno en la función que le ha tocado y cada vez vamos creciendo más a través de webinars y de muchísimas formatos más de capacitación como también tenemos la plataforma Smart World Community donde es la plataforma de capacitación para los miembros de nuestra compañía. Avanzando con lo que es algunos de los temas de este webinar de duplicación porque hay aquí tres columnas de monedas y por qué están esas plantas primero porque nosotros representamos a las inversiones en la ecología inversiones ecológicas en energías sustentables que es con lo que nosotros utilizamos para movilizar nuestros vehículos nuestro sistema de transporte y por otro lado porque nos sentimos representados por esta ideología de que somos una empresa totalmente ecológica que cuida el planeta ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos pero ¿por qué hay tres niveles de monedas? Porque siempre para poder llegar a esa duplicación es importante tener claros los conceptos como lo decía Alba tratar de tener las ideas claras ¿cuál es una de esas ideas que tenemos que tener claras? De que yo tengo que tener proyecciones a corto mediano y largo plazo ¿sí? Corto mediano y largo plazo esa filosofía la tengo también que transmitir que duplicar con mi equipo y eso lo vamos a ver aquí donde yo estoy aconsejando a los demás a que tengan esa proyección a corto mediano y largo plazo corto plazo un mes mediano plazo tres meses largo plazo un año ese tiempo puede variar puede puede que sea que sea relativo las proyecciones de corto mediano y largo plazo tienen que ser personales y también para el equipo las personales pueden ser estas por ejemplo yo quiero ser en un mes quiero llegar a líder y en dos meses quiero llegar a máster ¿es imposible lograrlo? no no es imposible es muy posible pero mucho va a depender de cuando cuando los tiempos son más cortos tu esfuerzo tiene que ser más grande ¿sí? entonces te esfuerzas más para lograr las cosas en menos tiempo todo se puede lograr te tienes que marcar un tiempo a dónde quieres llegar en este tiempo y en este otro tiempo a dónde quieres llegar personalmente y como equipo también a ver como equipo cuál es nuestra proyección queremos crecer en tal cosa queremos hacer esto esto y aquello queremos hacer este evento queremos hacer aquello bueno ¿en cuánto tiempo querido equipo lo vamos a lograr? ¿en cuánto tiempo lo queremos hacer? en siete meses perfecto si nos proyectamos en siete meses que es a mediano plazo bueno vamos a ver todo lo que necesitamos para trabajar como equipo tú te vas a encargar de tal cosa tú de esta de esta de esta de esta nos organizamos todos cada uno hace su misión dentro del equipo y en siete meses eso tiene que estar logrado pero con la dedicación de todos el trabajo en comunidad de todos no se puede lograr algo si en el equipo son diez y trabajan dos entonces son algunas cuestiones para poder llegar a esas cosas de corto, mediano y largo plazo y otra cosa muy importante un consejo muy importante para la duplicación para tu duplicación personal es que todo lo tengas bajo un cierto orden por eso aquí hay una persona con su agenda con su móvil puedes tener tu agenda en un papel en un anotador o lo puedes tener también en formato digital y si lo quieres tener en los dos lados mejor porque no sabemos con lo del formato digital que es lo que puede pasar si pierdes tu teléfono pierdes toda tu oficina y vas a quedar estancado no hay que seguir trabajando entonces es bueno tener un backup también en cuadernos en agendas y demás para que podamos trabajar de manera ordenada para que sirve esto para que día a día tú tengas organizado todos tus horarios desde las 8 de la mañana por ejemplo que comienza la actividad comercial en algunos países en distintos países no sé cuál será el horario que tienen actividad comercial si ustedes quieren interactuar conmigo y me quieren ir contando por el chat excelente así también yo me informo de sus países desde qué horario hasta qué horario es la actividad comercial cuáles son los horarios por ejemplo en España que están Elena Ana y Alba cuál es el horario allí la franja horaria comercial cómo es en Paraguay que también me lo va a contar Arnaldo y Celestino que todavía no sé en qué país estás así que espero que me cuenten por aquí entonces ¿a qué voy con eso? tú vas a organizar tu día en ese día tú no te olvides que tienes que tienes tu familia que tienes actividades familiares yo la veo Ana que muchas veces ella sube cosas del trabajo en su historia y sube cosas de su familia y sube cosas personales hoy fui a patinar hoy es esto hoy tuve tal actividad con mi hijo es excelente es excelente porque no podemos tener 24 horas para trabajar las 24 horas del día tienen que estar distribuidas de una manera equitativa e inteligente para que podamos plasmar en esas 24 horas todo lo que nosotros somos dice Alba que en España es el mismo horario bien desde las 8 de la mañana excelente necesitamos ciertas horas para dormir hay gente no voy a decir quiénes ni nada pero hay gente que trabaja no sé 20 horas en el día duerme 4 ¿verdad? nuestro cuerpo nuestro cerebro necesita sus horas de descanso está muy bien que te encante el dinero está muy bien que te encante producir mucho pero no te olvides que tienes un cuerpo humano limitado que si no le das descanso te puedes enfermar el cerebro tiene un sistema de autodefensa que se relaja cuando no le das descanso se relaja solo y esa relajación se llama sulmenage o se puede llamar ACV accidente cerebro vascular y te puedes recuperar en un mes dos meses en seis meses en un año o no te puedes recuperar nunca entonces a cuidar esto a cuidar esto que somos porque si se destruye la máquina no va a haber producción se destruye la máquina y no va a haber producción ¿sí? entonces hay que tener una cierta coherencia y prudencia de cuáles tienen que ser tus horas de descanso tus horas de trabajo dedicadas a tu trabajo o en eso incluye inversores potenciales clientes y equipo porque también le tienes que dedicar tiempo a tu equipo también en esas 24 horas tienes que distribuir el tiempo personal para tu desarrollo personal tu estudio tus momentos de relajación tu familia eso es lo más inteligente y lo mejor que te puedo aconsejar dentro de ese horario distribuir todo para cumplir medianamente con todo ¿sí? no puedes dedicarte a trabajar tanto tiempo y descuidar tu familia o no puedes estar todo el tiempo con tu familia y no trabajar eso yo creo que ustedes ya lo saben Arnaldo me dice de 7.30 a 21.30 es el horario como decía en Paraguay excelente bueno casi todos están con el mismo horario entonces importante tener un orden diario una organización diaria aquí vemos una persona en una llamada telefónica está agendando los contactos está llamando con la gente que agendó está haciendo su trabajo a través de la llamada telefónica pero esto esta imagen que ustedes están viendo aquí tiene que ver con lo que acabo de decir no seamos esclavos del tiempo si nosotros hemos emprendido un camino para tener una mejor vida esa mejor vida va a depender de muchas cosas sobre todo de la libertad nosotros buscamos qué libertad y todos me van a contestar aquí qué libertad buscamos pero necesito que escriban rápido necesito interactuar con ustedes qué libertad buscamos nosotros a ver quién escribe quién escribe más rápido Alba Ana Celestino Elena Arnaldo qué tipo de libertad buscamos financiera me dice Arnaldo bien todos están de acuerdo necesito que me pongan sí si están de acuerdo o no o qué libertad buscamos sí me dice Elena excelente las demás Ana Alba están de acuerdo o no Celestino dice desde Estados Unidos nos está visitando bienvenido Celestino está de acuerdo Alba Ana estás de acuerdo estás por ahí qué libertad buscamos financiera dijo Arnaldo libertad financiera dice Celestino también bueno me falta Ana no sé si estás escuchando pero bueno no importa ya contestará Ana yo les voy a decir algo se escucha por todos lados libertad financiera horario dice Elena por ahí vamos Elena por todos lados se escucha libertad financiera todos quieren la libertad financiera pero mucha gente quiere libertad financiera y todavía es esclava no financieramente sino de otras cosas a veces somos esclavos de la misma familia a veces somos esclavos del mismo tiempo a veces somos esclavos de nuestra pereza a veces somos esclavos de nuestro conformismo a veces somos esclavos de nuestra mediocridad a veces somos esclavos geográficamente porque creo que solamente puedo trabajar en cierta zona en cierto lugar a veces soy esclavo de la falta de amor propio somos esclavos de muchas cosas queremos libertad financiera pero no hemos aprendido a ser libres de muchas otras cosas entonces es un poco difícil va a ser más costoso va a ser más cuesta arriba vamos a lograr libertad financiera pero también tenemos que lograr la libertad horaria por ejemplo una de las tantas cosas que mencioné esa libertad horaria va a ser lo que yo dije anteriormente tengo que tener organizado mi día es preferible llamar y hablar y asesorar a cinco personas en el día y bien asesorados el trabajo bien hecho que tratar de hablar con 50 y lo hice mal al trabajo no no te tengo que cortar porque ya me está dando el horario que tengo la otra entrevista te tengo que cortar le digo a ese también porque ya tengo otra entrevista más y te corto y te corto y te corto y no voy dejando lugar a que la otra persona se explaya que la otra persona me haga preguntas no voy haciendo un asesoramiento como corresponde ¿si? tenemos que tener la libertad horaria entonces es mejor la calidad de horas de trabajo que la cantidad de horas de trabajo así que vamos a avanzar un poco más Celestino salió ya va a entrar nuevamente y aquí vamos a hablar de las objeciones ¿cómo manejar las objeciones? yo siempre digo dice Arnaldo creo que debemos hacer los 10 mandamientos para lograr excelente Arnaldo si, si así es ¿cómo manejar las objeciones? para nosotros una objeción tiene que ser algo diferente que para el resto hay personas que están trabajando en algunas compañías y dicen no, la verdad que me salí porque no sé no podía desarrollar ese trabajo había muchas objeciones la gente era muy negativa la gente era esto, era aquello y yo no podía con eso para nosotros los que hemos despertado de todo eso las objeciones se manifiestan en la palabra no la palabra no es una palabra muy cortita es una palabra muy corta que muchas personas la utilizan con mucho poder sí el poder para qué cuál es el poder que tiene la palabra no la palabra no tiene el poder de cerrar puertas tiene el poder de cerrar puertas y muchas veces tiene el poder de tomar buenas decisiones miren ustedes la palabra no no es negativa del todo y aquí vamos a entrar un poco a hacer un juego filosófico la palabra no no es del todo negativa porque cuando yo digo no pero si lo he decidido de una manera poco inteligente poco analizada y poco razonada puedo cerrarme puertas de oportunidades en mi vida cuando digo no 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 pero cuando soy inteligente sé analizar cuándo voy a decir no y por qué no y lo tengo bien fundamentado al no esa palabra no me puede llevar a algo positivo si yo estoy diciendo yo también puedo decir no a las cosas malas ¿entiendes? entonces la palabra no tiene algo de positivo hay un juego filosófico ahí se convierte en positiva cuando la uso bien a la palabra no cuando la sé aplicar a la palabra no puedo también decir no a la droga puedo decir no a actos de delinquir por ejemplo puedo decir no a muchas cosas que no me van a hacer bien entonces ahí se convierte en positiva pero para nosotros si vamos a desglosar esa palabra tan cortita de dos letras la palabra no significa nueva oportunidad nueva oportunidad entonces cuando una persona me dice no cuando yo le voy a presentar mi compañía y mi proyecto de negocio y demás y me dice no es la nueva oportunidad que esa persona me está dando para preguntarle ¿por qué no? ¿sí? entonces ¿por qué no? ¿por qué no quieres escuchar? ¿por qué no quieres saber? ¿por qué dices que no no te interesa? ¿me puedes contar el por qué no? sí porque creo que esto es no es lo que busco porque creo que es perfecto entonces me das la oportunidad de mostrarte y de despejar todas tus dudas absolutamente todas de que me puedas hacer todas las preguntas posibles ¿me das esa oportunidad antes de despedirnos? bueno a ver porque quizás siempre estás acostumbrado a decir no porque tuviste malas experiencias pero ahora yo con hechos concretos y con cosas comprobables te pido la oportunidad de que puedas conocer algo totalmente distinto ¿alguna vez te lo demostraron con hechos concretos? no por eso estoy cansado y a todo le digo no bueno yo tengo todo para demostrarte entonces ahí tienes la nueva oportunidad de rebatir esas objeciones ¿se entiende? bien vamos a ver un poco más estamos bastante avanzados y aquí dentro de este webinar de duplicación también tenemos motivación porque habíamos hablado de que es importante duplicar nuestra motivación para que podamos tener duplicación financiera si yo entré motivado un 100% a la compañía y hoy estoy a un 20% ya me he desmotivado por diferentes motivos tengo que duplicar mi motivación para poder tener resultados miren esto si no es motivador dice quien quiere hacer algo encuentra un medio para hacerlo ¿no? y quien no quiere hacer nada encuentra una excusa y quienes están en esta imagen dos personas tanto su papá como su hija que tienen cortados sus pies no tienen pies y a la nena le falta una mano pero ellos quieren hacer algo ¿qué es lo que quieren hacer? quieren caminar quieren correr como todas las demás personas normales entonces encontraron en medio encontraron a través de la ortopedia la posibilidad de poder tener función en sus piernas poder sostenerse en el piso y caminar y correr pero el que no quiere hacer nada encuentra una excusa y dice no yo soy un paralítico no yo no voy a caminar más no yo voy a estar aquí tirado o sea inclusive la persona que está en esas condiciones y quiere hacer algo lo puede lograr y esta gente nos está demostrando entonces ¿cuántas veces no te pasó a ti que dices no yo hasta aquí puedo hasta aquí llego hasta aquí puedo hacer de ahí en más no puedo más si tú quisieras si puedes más si tú quisieras vas a buscar los medios de cómo hacerlo si no quieres ahí te vas a quedar lo que tú decretes eso va a hacer porque nadie te va a violentar y nadie te va a decir te va a arrastrar y te van a llevar para que llegues mucha gente te va a poder ayudar te va a poder ofrecer ayuda pero si tú estás plantado o plantada en que hasta ahí te quedas y ahí te quedas ¿si? bien vamos un poco más espero que les esté gustando el webinar de duplicación ¿les gusta o no les gusta? ¿les sirve o no les sirve? los leo por aquí bien esta imagen también habla de lo que yo les decía anteriormente las condiciones necesarias para cuando nosotros hagamos nuestras llamadas telefónicas la otra persona no está esperando sentirse un monedero hay asesores en diferentes compañías que hacen sentir a los demás un monedero que los toman a los demás como banco que los toman a los demás como alcancía que solamente te sirve el contacto con esa persona para que haga su inversión y nada más ojo con eso la gente quiere sentirse importante la gente quiere sentirse tenida en cuenta la gente quiere sentir que hay una compañía que le está dando una oportunidad ¿si? la gente quiere sentir que te importan quieren sentirse valorados entonces esa es nuestra función cuando asesoramos hola no sé patricia hola patricia ¿qué tal? ¿cómo estás? primero estoy preguntando ¿cómo estás? ¿cómo te va? yo soy no sé arnaldo soy arnaldo te llamo por tal y tal motivo ¿verdad? bueno perfecto empezamos a hablar no sé si tú recuerdas cuando dejaste cuando viste este anuncio realmente no recuerdo ni me recuerdo el anuncio bueno era de esto de esto empiezas a hacer recordar a la persona patricia eres de de españa ¿no? sí sí soy de españa ¿de qué ciudad patricia? soy de de madrid ah es una hermosa ciudad es una hermosa ciudad de madrid me encanta la gente de madrid porque realmente tienen esta y estas características no sí la verdad que madrid es algo maravilloso yo estoy hace 20 años te voy a decir el otro ¿te das cuenta por dónde va la conversación? ¿te das cuenta por dónde va? quizás esa persona estaba esperando hablar con alguien tú no sabes quizás esa persona estaba esperando recibir un llamado telefónico distinto a todos porque todo el día lo llaman de 50 empresas queriendo hacer negocios y ya se siente un banco se siente una alcancía se siente un monedero pero quizás esa persona necesitaba un llamado diferente y nosotros si queremos ser profesionales tenemos que estar a la altura de la humanidad de la gente escúchate y grábate esto que me acaba de surgir tenemos que estar a la altura de la humanidad de la gente ¿sí? ¿por qué estar a la altura de la humanidad de la gente? no olvidarnos que son humanos nosotros somos humanos y vamos a hablar con otros seres humanos entonces estar a esa altura y desde que esa persona nos manifieste diferentes cosas ya le hemos hablado en algunas de otros tipos de formaciones que yo di también cuando la persona me dé cierta información detrás de las preguntas y palabras claves que yo voy a aplicar yo voy a poder conocer cuál es la necesidad de esa persona y ya habiendo generado esa confianza voy a poder mostrarle cuáles son los beneficios que nosotros tenemos quizás es una persona que ya está desilusionada de muchas cosas quizás hizo 90 mil intentos en su vida y todos fueron fallidos quizás tenía muchos sueños quizás esa persona tiene 50 años y ya tiene sus hijos grandes y quizás tenía muchos sueños y no pudo cumplir ninguno y quizás cree que ya se va a ir de este mundo sin cumplirlos esto es muy profundo gente es muy profundo lo que estoy hablando pero ahí estamos nosotros para decirle ¿sabes qué? Patricia no es tarde no es tarde porque yo tengo tu misma edad descubrí esto hace un año hace dos hace tres y me cambió la vida y ¿sabes para qué estoy aquí? para contártelo darte mi testimonio y mostrarte que a ti también te puede cambiar la vida ¿sí? es una forma diferente de trabajar diferente de trabajar estamos trabajando de esta forma ¿saben qué vamos a estar haciendo? vamos a estar trascendiendo años luz a cómo lo hacen personas asesores de otro tipo de compañías bien avanzamos y bueno aquí esta imagen habla de saber hacer silencio cuando es necesario en una llamada telefónica para escuchar al otro cuestiones básicas que ustedes conocen esto es importante todo es importante pero esto siempre me detengo aquí tenemos a la persona azul y la persona verde y tenemos un objeto en el medio la persona verde ve un número 6 la persona azul ve un número 9 ¿quién está equivocado aquí? ¿me pueden decir quién está equivocado? interactuemos rápido porque se me va la hora ¿quién está equivocado? ¿la persona azul o la persona verde? a ver ¿qué opinan ustedes? un juego psicológico ¿quién de los dos está equivocado? ninguno me dice Hernando bien ¿alguien piensa lo contrario? ¿si está equivocado el verde o el azul? los dos ¿los dos están equivocados Elena? bien también es válido ¿están equivocados los dos? también tiene un juego psicológico la respuesta que acaba de dar Elena también hay un trasfondo psicológico ahí bueno las dos respuestas son válidas lo que dijo Arnaldo es válido ninguno de los dos están equivocados lo que dijo Elena también es válido los dos están equivocados dos posturas totalmente opuestas primero voy a explicar por qué ninguno de los dos no, mejor voy a explicar lo de Elena por qué los dos están equivocados porque para el verde el 9 el color azul está equivocado porque el del color azul le dice yo veo un 9 y para él está viendo un 6 entonces para el verde el otro está equivocado y para el azul está equivocado el verde ¿es así Elena? entonces los dos están equivocados según la visión de los dos pero según nuestra visión ninguno de los dos están equivocados ¿por qué? porque el del color verde está seguro que ve un 6 y esa es su visión y el del color azul está seguro que ve un 9 y esa es su visión y es válida entonces ninguno de los dos está equivocado porque cada uno ve cosas diferentes lo ve desde un objetivo diferente ¿por qué es importante esta enseñanza? porque esto puede suceder con una persona que yo esté hablando que le esté dando la información que estoy asesorando y también puede suceder en el equipo ¿cuál es la virtud aquí que se debe aplicar? la enseñanza de esto es que todos tenemos una visión diferente de las cosas según desde dónde las veamos pero en ninguno estamos equivocados todos vemos diferentes según desde dónde lo estamos viendo la virtud para aplicar es saber salir de nuestra ubicación y ponernos en la ubicación del otro para poder entender por qué el otro veía un 6 cuando el azul se ponga en la posición del color verde va a poder entender y va a poder ver el 6 y al revés también en viceversa cuando el color verde se vaya del color azul al lugar donde estaba del color azul va a poder ver un 9 entonces ¿qué sucede cuando yo me salgo de mi postura a veces caprichosa y me pongo en el lugar del otro cuando el otro desde donde el otro está manifestando yo pienso tal cosa pero ¿por qué piensas eso si en realidad es tal cosa? no, eso es lo que no tiene que suceder me voy del otro lado trato de entender bueno, pero ¿por qué lo ves así? cuéntame desde dónde lo analizas ¿cómo? entonces si yo me pongo en esa postura voy a poder entender a la otra persona y voy a decir ¿sabes qué? tienes razón porque lo que tú veías ahora yo también lo estoy viendo así y cuando el otro haga lo mismo conmigo también va a poder ver entonces juntos vamos a poder llegar a un acuerdo ¿sí? cuando dos personas están como estas dos enfrentadas y cada uno se cierra en su idea y se cierra que tiene la razón y no tiene la capacidad y la humildad esa es la virtud la humildad de ponerse en el lugar del otro en el lugar del otro perdón se me traba lengua nunca va a poder llegar a un acuerdo realmente racional ¿sí? es una enseñanza muy importante esto bueno ahora la pregunta es ¿cuál es tu meta? ¿se acuerdan que hablábamos de para poder duplicar tenemos que duplicar nuevamente nuestras metas recordar y reafirmar eso ¿cuál es tu meta? ¿cuál es tu meta Celestino Elena Ana Arnaldo Alba ¿cuál es tu meta? ¿recuerdas cuál es tu meta dentro de nuestra compañía? dentro de este trabajo ¿la recuerdas? bueno hay muchas personas que tienen esta meta por ejemplo tener una casa así de grande y así de bonita ¿a quién no le gusta vivir mejor? a todo el mundo hay personas que tienen esta meta tener su primer vehículo o un mejor vehículo del que ya tenía ¿sí? otra meta más estamos hablando de metas materiales hay otras personas que tienen metas familiares de conocer lugares del mundo hay distintos distintos tipos de metas mi meta es que todos podamos dice Alba excelente bueno pero aparte de eso hay metas personales también ¿sí? que bueno que buena esa esa actitud de pensar en todos Alba que buena salir de la pobreza dice Alba excelente hay que ver el concepto de pobreza hay pobreza financiera y hay pobreza a nivel general hay gente que financieramente está muy bien y es muy pobre es muy pobre en sus ideas en muchas cosas y hay personas muy pobres financieramente pero que es muy rica entonces vamos a ver estas metas nosotros en nuestra compañía las podemos alcanzar ¿por qué? porque tenemos muy buen producto tenemos un muy buen formato de trabajo organizado en red a nivel mundial con el asesoramiento internacional tenemos muchísimo aval muchísima solvencia transparencia una empresa muy grande muy importante a nivel mundial que nos apoya y nos da el soporte para que podamos lograr nuestras metas trabajando e invirtiendo lo bueno es que nosotros podemos realizar este trabajo desde cualquier lugar donde nos encontremos desde una oficina como lo ven aquí desde una persona que está en la playa lleva su ordenador y desde ahí puede estar hablando con su gente con sus inversores aquí hay una foto mía en un lugar público trabajando también con mi móvil y mi computadora y una cámara la que tengo aquí es la misma esa simplemente para demostrar que podemos trabajar desde donde nos propongamos teniendo una señal de internet los medios tecnológicos y podemos llegar a alcanzar una producción mayor para poder cumplir nuestras metas y así trabajando nosotros estamos conectados a nivel internacional con personas de distintos rincones del mundo entonces así es como llegamos a formar nuestra gran comunidad internacional todo el planeta estamos cubriendo hoy en día muchos países y un consejo importante ya vamos llegando a la parte final del webinar si quieres lograr tus metas si quieres que tu trabajo sea más productivo sabes que tienes que hacer piensa positivo no puedes lograr nada de lo demás si eres negativo piensa positivo y aquí en amarillo se forma otra palabra en ti piensa positivo en ti para que puedas duplicar esto hacia los demás sabes que no te vayas no nos vamos a ir hoy sin reflexionar esta frase trabaja mientras otros duermen estudia mientras otros se divierten persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan mientras los otros sigues soñando tú vas a estar cumpliendo tus sueños si trabajas si estudias si persistes vas a poder lograr todo eso que profundo esto no te olvides muchas veces las personas dicen por qué a mi amigo a mi vecino a mi familiar le va bien por qué tiene una mejor casa por qué tiene una mejor vida por qué puede darse todos los gustos por qué puede viajar por el mundo y yo no sabes por qué no porque tú estás ahí viéndolo a tu vecino porque tú estás ahí mirándolo a tu vecino como crece mirándolo como disfruta estás ahí cruzando los brazos no pierdas el tiempo mirando a tu vecino dedícate a hacer lo que tienes que hacer y sabes qué no te rindas mucha gente no cumplió sus sueños porque se rindió antes de tiempo no te rindas tus metas te esperan si bueno querida gente un placer haber estado aquí con todos ustedes gracias gracias infinitas gracias por acompañarme todos Celestino Elena Ana Arnaldo y Alba y toda la gente que va a ver la grabación los invito a que no se pierdan todos los martes hagan de cuenta que los invito a mi casa y estamos aquí reunidos para compartir para aprender un poco más y que todo sea mejor para todos un abrazo grande soy Jano Reyes desde la República Argentina nos vemos el martes próximo en el mismo horario gracias por estar aquí un abrazo a todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video